El Senaclem Tuluá y el Departamento de Movilidad y Seguridad Vial efectuaron la graduación de varios taxistas que asistieron a un curso intensivo de servicio al cliente con el fin de mejorar la calidad en todos estos servicios. El director del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, Fernando Aguirre, habló sobre la importancia de estos cursos ofrecidos al gremio de taxistas. Nos hicimos a la idea de que Tuluá necesitaba capacitar a los transportadores de servicio de taxi en nuestra ciudad, porque queremos que todos hablemos el mismo idioma dentro de una administración y dentro del servicio que ellos prestan desde sus empresas. El Senaclem Tuluá los invitó a un curso de 40 horas intensivo de servicio al cliente. La Secretaría de Movilidad les dictó un curso sobre normas de tránsito y transportes, también de 40 horas, y lo estamos culminando hoy. Los cursos dirigidos a conductores y gerentes estuvieron enfocados en el área de servicio al cliente. El Senaclem Tuluá los invitó a un curso de 40 horas intensivo de servicio al cliente. La Secretaría de Movilidad les dictó un curso sobre normas de tránsito y transportes, también de 40 horas, y lo estamos culminando hoy. El proyecto es seguir dándole cátedra y dictándole cursos a las personas que quieran acogerse a esta nueva modalidad de aprendizaje y de comportamiento dentro de nuestra ciudad. John Freddy Álvarez, uno de los graduandos, expresó la importancia de estas capacitaciones. En este curso se destacó la asistencia masiva de los estudiantes, pues fueron 60 taxistas tulueños quienes recibieron su diploma. La Secretaría de Movilidad les dictó un curso sobre normas de tránsito y transporte a esta nueva modalidad de aprendizaje y de comportamiento dentro de nuestra ciudad.